Señor jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, señor comandante general de la Policía Nacional del Perú, señores comandantes generales de las Fuerzas Armadas, distinguidas autoridades policiales, ediles, civiles y militares, señoras y señores. ¡Descansen! ¡Armas! ¡Agrupamiento! ¡Descanso! Hoy estamos reunidos para recordar un importante episodio en la historia de la patria, la Batalla de Tarapacá, que se desarrolló el 27 de noviembre de 1879, hace exactamente 145 años. Esta batalla fue un enfrentamiento militar y un símbolo de valentía, sacrificio y lucha en defensa de nuestra soberanía. Además, fue una clara demostración de la fuerza moral de los peruanos, porque a pesar del cansancio que entonces imperaba en las tropas y del escaso armamento con el que contábamos frente a los que tenía el ejército invasor, se impuso el valor y el amor por el rojiblanco de nuestra bandera que hoy flamea hermosa en esta plaza. Era una situación límite ante la cual hubo una reacción enérgica, liderada por Andrés Avelino Cáceres, nuestro brujo de los Andes, quien peleó junto a otro grande, el coronel Francisco Bolognesi. Tarapacá nos recuerda a otro personaje importante, el alférez Mariano Santos Mateos, quien coraje logró arrancar el estandarte al regimiento segundo de línea de la infantería chilena. Santos Mateos, el valiente de Tarapacá, nos dejó una lección de honor, entrega y gratitud que todos los peruanos y las peruanas podemos y debemos tomar como ejemplo. Porque por encima de todo estarán siempre los intereses de la patria y la búsqueda de su desarrollo. Así lo entiende mi gobierno. Por eso no cesamos nunca en nuestro firme y decidido compromiso de generar bienestar para todos nuestros compatriotas. Este año 2024 recuperamos nuestra economía tal como lo ofrecimos a inicios del año y la estamos fortaleciendo con más inversión, más trabajo y más obras emblemáticas, como el recientemente inaugurado el megapuerto de Chancay. En el último foro APEC hicimos nuestra tarea y dejamos muy en alto el nombre del Perú como socio confiable para las inversiones extranjeras, porque más inversiones y mayor coordinación con el sector privado nos permitirá generar más oportunidades de trabajo para más peruanos, para más peruanas. Queridos compatriotas, los tiempos de la batalla de Tarapacá terminaron y no volverán a repetirse. Vivimos hoy un capítulo de paz entre países hermanos. Son tiempos de respeto y de cooperación para el desarrollo conjunto de nuestros pueblos. E internamente continuamos trabajando para servir a más peruanos y más peruanas, siguiendo los preceptos de unidad y de respeto a la democracia y al Estado de Derecho y de institucionalidad, preceptos que enarbolaron nuestros héroes nacionales. Nos inspiran Andrés Abelino Cáceres, Francisco Bolognesi y Mariano Santos Mateos para seguir adelante en el camino hacia un Perú mejor. Por eso jamás nos verán retroceder, jamás nos verán doblegar. Seguiremos el ejemplo de nuestros héroes nacionales. ¡Acompáñenme con tres vivas! ¡Vivan los héroes de Tarapacá! ¡Viva! ¡Viva Mariano Santos! ¡Viva! ¡Viva el Perú! ¡Viva! Muchas gracias. 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 Gracias.